Continuamos en este ámbito informativo y es que las familias de Masaya celebraron con mucha devoción a San Lázaro con una peregrinación por las principales calles de la ciudad. Caninos de todas las edades y razas y sus amos llegaron a la iglesia Santa María Magdalena para ser parte de una tradición centenaria de la ciudad de Masaya. La celebración en honor a San Lázaro, un hombre humilde con una fe inquebrantable que recibió la solidaridad y lealtad de los perros. El año pasado casi ella muere porque se le bajó el calcio después del parto. Entonces mi mamá dijo que si San Lázaro se la sanaba, ella la iba a traer cada año y así ha sido. Los amos creen fervientemente en que San Lázaro en agradecimiento hace milagros en favor de las mascotas. Por eso los engalanan con curiosos y llamativos atuendos. Se llaman Luna y Lázara y pues la mamá tuvo complicaciones en el embarazo y por eso le decimos llamar Lázara a ella. Y perdió un bebé pero aquí están. Hace muchos años tienen esta tradición. Y así es, a todos los perritos siempre los hemos traído. Y tengo una promesa con él año con año de que estuve enfermo los primeros días pero se lo puse en la mano de San Lázaro y me lo alivió. Este año lo trajimos de Poncio Pilato, representando las tradiciones de Masaya, de Monimbó. Pero esto tiene como 6, 7 años. La promotora cultural y tradicionalista Marta Toribio es otra de las devotas de San Lázaro. Venimos en peregrinación y en promesa para dar promesa en nombre de San Lázaro por haberme salvado a mi perrito, que también le puse su nombre, Lázaro. Y el cual es un coto. Si ustedes miran, no tiene su patita delantera, una de ellas. Al concluir la misa especial en honor a San Lázaro, más de 20 caninos participaron en la ya tradicional pasarela, donde se pudo apreciar sus atractivos atuendos. En cámara, Jairo Estrada, Dariela Falcón, Multinoticias.